Yo sigo creyendo que mi hijo no está muerto. Y eso de que Jacinta se haya ido y dejado los restos de Julián está muy raro. ¿Y qué piensas hacer? Voy a ir a Morelos a buscarla. Y hasta encontrarle que me diga qué pasó con mi hijo voy a estar tranquila. Solo así. Esta es la señora Jacinta. Sé que se vino al estado de Morelos con mi hijo y por eso necesito su ayuda para encontrarlos. Esta organización se dedica a buscar niños desaparecidos. Haremos nuestro mayor esfuerzo por encontrarla y saber si ella tiene a tu hijo. Pero debes ser paciente. Hay varios municipios en el estado de Morelos y para dar con ella tendremos que hacer una proyección de cómo se vería tu hijo actualmente a la edad que tiene. Ey. No te desanimes. Solo te están diciendo que no va a ser sencillo. Pero no te están quitando la esperanza de que vamos a encontrar a esa mujer. Me dicen que van a buscar a la señora Jacinta. Pero es complicado porque no les di muchos datos. Era de esperarse, hija. Lo importante es que la buscarán. Pues espero que la encuentren pronto, mamá, porque yo ya no puedo con esta angustia. Mariencita, por favor, que aparezca pronto la señora Jacinta y me diga qué pasó realmente con mi hijo. Yo sé, en mi corazón siento que mi hijo no está muerto y que sigue con vida. Por eso te pido que me ayudes a encontrarla. Para que pase lo que pase, estoy dispuesta a buscar a mi hijo hasta el último suspiro. Por eso te pido que me ayudes a mí. Mami, mami Julia Mi hijo me llama Muchas gracias, que tenga buen día Otra vecina que no sabe nada de Jacinta Laura, qué sorpresa verte por aquí Tina, es que estoy buscando a la señora Jacinta ¿No sabes nada de ella? No, solo sé que se fue a Morelos, pero no tengo su dirección ni nada Pues qué bueno que no se fue tan lejos, para que al bebé que llevaba en brazos no le cayera pesado el viaje ¿Un bebé? ¿Tiene esta segura? Segurísima, yo estaba regresando de mi turno del hospital cuando la vi subirse al taxi No le vi la cara al niño, pero estoy segura que estaba dormidita en brazos Con lo que me dices, estoy segura que mi hijo vive Y esa señora se lo llevó Gracias Está decidido, me voy a Morelos, yo también tengo que buscar a mi hijo Estoy de acuerdo contigo, pero no debes precipitarte Yo te voy a apoyar en lo que pueda, pero tienes que saber dónde vas a vivir, de qué vas a trabajar Mamá, allá voy a buscar trabajo y voy a ver dónde voy a vivir, no puedo perder más tiempo En eso tienes razón, solamente que nos inquieta que te vayas de esa manera Mira, yo voy a ir todos los fines de semana y te voy a ayudar a buscar No estás sola Gracias, ya vámonos Yo te llevo Lo que la organización lo busque en otros poblados, tú y yo podemos buscar aquí Y si quieres, el próximo fin de semana podemos buscar en otro municipio El chiste es revisar todo el estado de Morelos Si es necesario, lo buscaría en otro estado Buscaré a mi hijo hasta el último suspiro Muchas gracias, Pablo De verdad, sin tu ayuda sería muy lento encontrar a mi hijo Nada me va a dar más gusto que verte tranquila cuando ya estés al lado de él Sabes lo que siento por ti Y quiero verte feliz Pablo... No digas nada, no es necesario Lo importante ahorita es buscar a tu hijo Se los entrego por cualquier cosa Muchas gracias Por favor Se supone que tendría que verse así ¿Será? Muy bien, mi amor ¿No vienes cansado? Oye, ¿y cómo te trataron en la guardería? ¿Te dieron bien de comer? ¿No tienes más hambre? ¿No? Ay, qué bueno, mi amor ¿Quién es? Su vecina No te vayas a mover de aquí Sabía que era usted Regréseme a mí, hijo Regrésemelo Suéltalo No te lo voy a dar ¡Fuéltame! Juliacito, es mío Juliacito, es mío ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Déjamelo! Déjamelo ¡Jacita, por favor! No tienes a dónde ir Yo solo quiero estar con mi hijo ¡Dámelo! ¡No te lo voy a dar! Juliacito, es mío No Es tu nieto Pero es mi hijo Por favor ¡No! ¡No te me acerques! Si te me acercas Te juro que me aviento con el niño ¡Te lo juro! Es mi hijo No te lo puedo dejar Si lo amaras No lo lastimarías Si es necesario Lo voy a hacer No quiero quedarme sola Juliacito, es lo único Que me queda Ya no tendría caso Vivir Ya no tiene caso ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Amero, Clíter! ¡Es mío! ¡Juniacito, es mío! ¡Sí, amor! ¡Dámelo! ¡Dátelo! ¡No te lo lleves! ¿Estás bien? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, dámelo! Es verdad que cambié mi nombre y mi apariencia para que no me encontraran No podía permitir que me apartaran de mi nieto para no quedarme sola La noche en que mi hijo se quería llevar a Juliancito yo luché con todas mis fuerzas para que no lo hiciera Me voy a ir lejos de aquí con mi hijo para que me dejes de molestar ¡Dámelo! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Suéltalo! 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 ¡Lo vas a lastimar! ¡No lo hagas! ¡Si quieres, sírvete tú! ¡Y me va a doler con toda el alma! ¡Pero Juliacito se queda conmigo! ¡Pero Juliacito se queda conmigo! Y cuando me avisaron que mi hijo había muerto yo creí que iba a enloquecer Ahí fue cuando caí en cuenta que me querían quitar a mi Juliancito y decidí que él también había muerto No hagamos esto un pleito legal Podemos llegar a un acuerdo en el que ambas cuidemos de él Juliancito murió Iba con mi hijo en el auto Los dos murieron calcinados Es por eso que huí de la Ciudad de México para que no pudieran quitarmelo Pero ella no está aquí Ya no está Ya no está Ya no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.